... Muy buenas, bienvenidos otra vez. Hoy vamos a hablar por fin del intento de invasión de parte de la resistencia nacionalista catalana que además se va a conjurar tanto con los independentistas del Partido Nacionalista Vasco como con la CNT, la CNT exiliada en Francia y también con parte del Partido Comunista de España que se encontraba también en el País Galo. En 1925, después del desembarco de Alucemas como decíamos en otros vídeos el régimen llega a su momento de mayor esplendor. Las reformas están funcionando se está consiguiendo una mejora muy importante en infraestructuras se está consiguiendo industrializar aún más parte del país empieza a haber una inmigración notable desde el campo a la ciudad que se da sobre todo en esta época España era un país meramente agrario como ustedes bien saben más del 70% de la población vivía en las zonas rurales pero Barcelona va a ser la ciudad que más va a crecer que llegará incluso a tener un millón de habitantes y llegará a pasar a Madrid en cuanto al número de ciudadanos dentro de su urbe además todas las ciudades próximas a Barcelona pues iban creciendo al amparo y a la sombra de la industria Madrid evidentemente seguía siendo la capital de España y seguía siendo una ciudad muy importante pero es en esta época en los años 20 cuando Barcelona de verdad consigue su máximo esplendor Martínez Zanido era ministro de Gobernación con lo cual la represión con respecto sobre todo a los núcleos catalanistas cenetistas y del Partido Comunista era muy grande el Partido Comunista no pueden ustedes olvidar lo hemos repetido hasta la saciedad era un partido prácticamente recién creado viene de 1921 había sido más fuerte en la zona asturiana en la cuenca minera pero poco a poco evidentemente llega prácticamente a desaparecer en 1924 ya que sus líderes están exiliados en Francia al igual que pasa con lo que queda de la CNT gracias a esto el Partido Socialista sobre todo la Unión General de Trabajadores va a ir ganando adeptos cada vez más ya que evidentemente en las fábricas y en las empresas los obreros se van a tener que afiliar a la Unión General de Trabajadores que era el único sindicato que de verdad va a estar sometido a los comités paritarios de 1926 y 1927 y por lo tanto que van a tener una actividad sindical real y que van a conseguir estar en las negociaciones para la mejora de la vida de la clase obrera la CNT prácticamente desaparece desde un punto de vista legal igual que el Partido Comunista y por supuesto los independentistas catalanes independentistas catalanes que están representados fundamentalmente por la figura de Francesc Macià de Francisco Macià y Yusá que vivía como hablábamos en el vídeo anterior en una casa señorial en los suburbios de París casa señorial que estaba sufragada por esos bonos patrióticos que venían fundamentalmente de los catalanes de América no solamente de Cuba que hablamos en el vídeo anterior de la gran masa de catalanes que había en Cuba sino en todas partes de Sudamérica Argentina Chile Bolivia Uruguay etcétera tengan en cuenta que la emigración de gran parte de Cataluña sobre todo de la Cataluña rural de la de tradición carlista aquella Cataluña de Lérida y de Gerona o de algunas zonas de Tarragona donde bueno pues igual que Barcelona estaba creciendo a muy buen ritmo y se expandía constantemente pues en Lérida por ejemplo la capital pues perdía mucha más gente que la que nacía por cada niño que nacía pues morían aproximadamente dos personas por lo tanto mucha gente que nacía en las zonas más rurales de Lérida o de Gerona no tenían posibilidad de heredar los minifundios de su progenitor porque normalmente estos recaían en el hijo primogénito por lo tanto se veían obligados normalmente a emigrar a América luego hay una gran inmigración un gran movimiento migratorio de catalanes hacia América de gallegos del resto de España sobre todo gallegos lo que más porque ya saben que la industria la nar gallega pues había caído tras el auge en el siglo XIX de la industria textil catalana lo mismo había pasado también con la industria sedera valenciana que también había estado en franca decadencia y por lo tanto es Galicia la que más gente exporta hasta América pero también las zonas rurales de Cataluña no solamente América evidentemente hay mucho movimiento migratorio hacia Barcelona de otras partes también de España esto también va a suponer un incremento en el rechazo de parte de los nacionalistas catalanes de los más independentistas los más separatistas que evidentemente hay que tener en cuenta igual que en el país vasco bueno pues el nacionalismo vasco prácticamente es un momento de reacción ante todo lo que les viene del exterior todo lo que les viene del resto de España que consideran que es un ataque a su cultura a sus tradiciones y a su historia pues también lo sucederá evidentemente sobre todo con la parte nacionalista menos barcelonesa Frasén Basía como ustedes saben viene de Villalobo de Ayer Tru pero en realidad él siempre fue diputado del distrito de Borges Blanques de una comarca leridiana de la cual eran oriundos sus padres además evidentemente él había estado destinado en Lérida pues todo el tiempo su finca en Balmaya era el lugar de preferencia para cualquier momento de asueto en el que podía escaparse a practicar la caza y a disfrutar de aquellas 3.000 hectáreas de las que disponía en esa comarca y allí en Francia pues una serie de soldados de Cataluña de los escamots que se agrupaban en grupos de acción directa estos grupos eran una especie de pelotones de 11 hombres todo estaba muy asimilado a la organización que había tenido el ejército español Macía que evidentemente era el que impugnaba la doctrina de ese futuro ejército catalán pues era militar y por lo tanto sus conocimientos militares pues los ponía sobre la mesa a la hora de los planeamientos que realizaba con los escamots pero todo era un poco un ejército de mentira apenas 200 hombres que vivían en París buscándose la vida Valmius un anarquista que escribe mucho sobre cómo era la vida en aquella casa señorial de Macía pues nos redacta con mucho detalle cuáles eran las estampas y cómo distribuía el dinero que recibía de América aquel señor que tan venerado estaba en Cataluña que bueno pues Valmius lo critica muy abiertamente de hecho Valmius pasó de ser de los escamots este era un estudiante de medicina acabó siendo anarquista y acabó siendo compañero de Buenaventura de Ruti durante los años 30 pero sus descripciones sobre el nacionalismo del que él evidentemente luego poco a poco se va a ir completamente desligando pues su desencanto va a empezar precisamente en la casa señorial de Macía todos los escamots que estaban con él eran gente muy joven muy muy joven hay un poeta seminarista que bueno que era el que escribía las arengas para arengas patrióticas para que aquellos escamots mantuvieran más o menos la moral que era Ventura Gasol Ventura Gasol va a ser el incansable compañero de viaje de Francesc Macià este hombre que viene de raíces muy católicas evidentemente no por ello evidentemente si había sido seminarista pues es lógico que viniera de este mundo también independentista Ventura Gasol va a ser muy importante en la guerra civil bueno pues porque va a ser una de las figuras que va a reivindicar hoy día el catarismo moderno porque va a intervenir directamente para salvar la vida de algunos religiosos en aquella hecatombe de los seis meses del segundo semestre del año 1936 cuando se van a cometer un montón de asesinatos sobre todo contra personal religioso Ventura Gasol va a ser uno de los que va a conseguir salvar vidas de algunos de esos religiosos incluido algún cardenal al final tendría que huir a Francia él mismo porque bueno pues lo querían matar también de los anarquistas en Cataluña bien como decimos el binomio inseparable de Ventura Gasol y de Francesc Macià todo el día en aquella casa intentaban planear lo que iba a ser la invasión de Cataluña desde Francia por parte de los independentistas catalanes el plan era muy sencillo era simplemente cruzar la frontera en dos columnas y que luego poco a poco se fueran añadiendo nacionalistas independentistas desde dentro de Cataluña era tan sencillo como ingenuo evidentemente las cosas en Cataluña iban bien de hecho la burguesía catalana y a pesar de los decretos de represión contra el catalán y de aquel ramalazo de Primo de Rivera contra precisamente la administración catalana la desaparición de la mancomunidad a pesar de todo eso la burguesía catalana se estaba encontrando en una situación de mucha ventaja habían desaparecido los asesinatos prácticamente de forma radical la violencia en Cataluña ya no existía debido claro a la represión del ministro de gobernación de Martínez Anido y por tanto bueno pues podrían considerar aquellos ataques al catalán como un mal menor evidentemente se defendían de ello pero estaban bastante mejor con Primo de Rivera que con la política de la restauración del régimen de la restauración anterior luego es muy poco probable porque la posición al régimen desde dentro justo y hasta el año 1926 era prácticamente mínima apenas se reducía algunos grupos de anarquistas que estaban totalmente descabezados de hecho va a haber un grupo de impacientes imagínense la situación de los escamos que han huido desde Cataluña que se encuentran en Francia en París trabajando de peón de albañil haciendo trabajos domésticos para poder ganar el sustento ya que Macía pues solamente pagaba con los bonos que le venían a un grupo de administrativos que ocupaban los cargos de esa república catalana en el exilio que intentaba tener el viejo militar en su casa señoría todos están impacientes todos quieren ya pasar a la acción es gente muy joven estamos hablando por ejemplo de Miquel Badía que va a huir a Francia con tan solo 19 años es un estudiante de bachillerato ni siquiera han empezado los estudios universitarios algunos de ellos otros eran estudiantes de las facultades catalanas en Barcelona que bueno pues inspirados en ese espíritu que se tiene con la juventud revolucionario y más en ese espíritu de los años 20 donde la revolución está muy presente en la cabeza de todo el mundo bueno pues querían coaligarse con aquel memorable y venerable señor que tenía Cataluña metida en la cabeza hasta el punto de dejarse quemar por ella como dice el propio Balmios bueno el primer grupo que se va a excindir va a ser Bandera Negra que se va a convertir en un grupo propio Bandera Negra la va a dirigir Daniel Cardona que había sido escamot con Masía y evidentemente va a ser la primera voz discordante del antiguo Teniente Coronel del Teniente Coronel retirado Daniel Cardona creará Bandera Negra con él bueno pues algunos de los más impacientes de estos escamots se coaligarán con este señor para intentar un asesinato en Garraf lo que se llamó el complot de Garraf al paso del tren del rey Alfonso XIII pues van a intentar colocar allí un artefacto explosivo uno de los del comando era un policía por lo tanto son enseguida detenidos y el complot no llega a producirse en la detención se va a detener a Miquel Badía uno de los famosos hermanos Badía que tan venerados son hoy día por Esquerra Republicana de Cataluña que pertenecían a este grupúsculo de Bandera Negra la detención poco a poco van a ir sacando en las confesiones de los detenidos pues a quienes están afiliados a este grupo y prácticamente va a caer toda y en 1925 Bandera Negra pues desaparece por represión policial más que por su falta de eficacia como ven la policía está muy encima de cualquier grupo opositor por lo tanto la eficacia de Martínez Anido y de ese Ministerio de Gobernación pues es constatable apenas hay posibilidad de movimiento subversivo dentro de España y todo se hace desde Francia bien empiezan a presionar a Masia Masia tiene que hacer algo Masia intenta en 1925 visitando la Unión Soviética recabar bueno pues armamento poder conseguir armamento y poder conseguir medios para que ese ejército catalán pues evidentemente fuera algo real y tangible en Rusia no le hace en caso nadie vuelve a París y ahí bueno pues intenta conseguir armamento gracias a lo que al dinero que tenía de los bonos patrióticos apenas consigue pues unos centrares de fusiles y algunas pistolas muy poquitas ametralladoras y con eso pues pretende cruzar la frontera y realizar su soñada invasión Masia desde mi punto de vista y esta sí que es mi opinión personal por lo tanto no es historia sino es simplemente una opinión una opinión evidentemente basada en todo lo que he leído acerca del tema pero pero no deja de ser una opinión personal por lo tanto ustedes pueden crearse su propia opinión en base a lo que yo les voy contando pero no no a esta parte ¿no? Bueno Masia desde mi punto de vista se va a ver obligado a intervenir ya que le surge mucha oposición dentro de los grupos de los escamós cansados de la situación en la que vivían que querían pasar a la acción de una vez porque para eso se habían exiliado a Francia y para eso pues se estaban adiestrando evidentemente durante mucho tiempo jóvenes inquietos e impacientes el primer intento de estos jóvenes díscolos ya fuera y aparte de bandera negra lo van a hacer en 1926 quieren atentar contra Primo de Rivera Primo de Rivera va a hacer una visita oficial a Francia donde va a ser recibido por el mariscal Petain esto sucede en el mes de julio aquí hay comunistas anarquistas independentistas catalanes que le van a montar un circo en el puerto de Orsay a Primo de Rivera y a Petain y a toda la delegación apenas sin incidencia porque la policía francesa actúa de buen talante también hay comunistas franceses que van a ser también cruciales el comunismo francés es en este momento muy poderoso tiene mucho calado igual que estaba sucediendo en prácticamente todos los países occidentales el partido comunista estaba mucho más instaurado de lo que había estado en España evidentemente aquellos derivados de la tercera internacional y por lo tanto influenciados por la unión de repúblicas socialistas soviéticas también van a acudir a manifestarse aquí un grupo los terceros en discordia vamos a decirlo de esta forma que van a ser un grupo de italianos garibaldianos una corriente de hombres que habían luchado en la primera guerra mundial como parte del batallón garibaldi de ideología de ideología izquierdista que estaban evidentemente en contra del régimen de Benito Mussolini y que van a ser aliados unos aliados un poco obligados de francés masía para su intento de invasión estos le van a proporcionar también armas el grupo de garibaldianos evidentemente tiene experiencia militar lo que no tienen los escamots que apenas son unos muchachos ilusionados pero con ilusión evidentemente no se ganan las batallas y los garibaldianos van a darle un input a Maciá van a darle un plus para convencerle de que evidentemente tiene que hacer algo ya porque en caso contrario bueno pues tanto los que estaban sufragando su ejército catalán desde América como los propios escamots que buscaban ya pasar a la acción le estaban obligando a tomar una decisión determinante Maciá sabía y como digo ya esta es mi opinión que no le quedaba más remedio y que aquella operación probablemente iba a ser un fracaso estrepitoso que iba a llevar a la muerte a varios a varios centenares de muchachos no llegaban ni a mil contando a todo este grupo que va a formar entre garibaldianos comunistas algunos anarquistas y los escamots los escamots apenas eran 200 hombres él sabía y conocía evidentemente que aquello iba a ser un desastre una vez que pasara la frontera la policía española además ya era conocedora de lo que iba a suceder y pues el ejército español concretamente de la región de Cataluña de la región militar catalana se pondría en la frontera y va a ser aquello pues una masacre auténtica pero Maciá parece que se ve forzado y que no tiene otro remedio que lanzarse a la ofensiva y aquí se va a dar una serie de circunstancias donde Maciá va a quedar en medio de la geopolítica de la geoestrategia Benito Mussolini después del desembarco de Alucemas donde España y Francia van a coalinearse van a cerrar y estrechar sus relaciones una prueba evidente de ella fue la visita de Primo de Rivera en julio de 1926 donde es recibido por la delegación francesa incluido por supuesto el Mariscal Petain que era alguien muy importante en Francia en ese momento esta relación hispano-francesa no le convenía o eso pensaba él a Benito Mussolini y a la Italia fascista que también tenía sus intereses en África en Abyssinia en Libia etcétera y que evidentemente iban a la contra de los intereses franceses por lo tanto una coalición ítalo-española era positiva desde el punto de vista de Mussolini por lo tanto el líder fascista quería aproximar a la dictadura de Primo de Rivera hacia el lado italiano y que se fuera alejando del lado francés ¿cómo podía hacer esto? bueno pues la operación era que evidentemente la intento de invasión de Masia se parara en España que España denunciara a Francia por haber consentido ese movimiento desde su país por lo tanto tratar de denunciar que Francia apoyaba el movimiento insurrecional de los independentistas catalanes como había garibaldianos Italia también entraría en discordia para denunciar el hecho y por supuesto atacar a Francia desde un punto de vista diplomático y de esa manera coalillar a España hacia el lado italiano o de esa manera seducir a España hacia el lado italiano y que se fuera alejando de la sombra francesa evidentemente hay una figura que es Ricotti Garibaldi el líder de los garibaldianos nieto hijo de Ricotti Garibaldi el de la primera guerra mundial y nieto o bisnieto y perdónenme que no sepa exactamente cuál es su árbol familiar del Garibaldi que consigue la unificación de Italia en el siglo XIX Ricotti Garibaldi en realidad era un espía de Benito Mussolini era un traidor a la causa garibaldiana y este es el que va a preparar todo para que en España sepan de la invasión y por lo tanto la invasión se detenga desde San Denis donde Maciá ubica su cuartel general en una finca en el sur de Francia en las proximidades de Prat de Molló Maciá planea con apenas unos cuantos camiones y como hemos dicho el armamento que hemos relatado fusiles muy pocas ametralladoras y alguna pistola que en dos columnas distintas y por dos puntos distintos entran los escamotes a España desde el Pirineo francés pero son detenidos por la policía francesa que conoce ya el complot y que trata de esa manera al detenerlos directamente en Francia de evitar esta situación que podía comprometer desde un punto de vista diplomático a Francia con respecto a las relaciones con España Maciá de repente va a ser detenido y va a haber un juicio en el cual la prensa francesa y sobre todo la prensa de izquierdas de Francia van a encumbrar al coronel Maciá van a crear de él una figura durante todos los días del juicio donde va a ser portada en los periódicos franceses en muchos periódicos franceses como estarán ustedes viendo ahora mismo en sus pantallas y van a crear un mito del coronel Maciá aquel que luchaba contra el fascismo que intentó invadir de forma totalmente quijotesca con cuatro pobres desgraciados jóvenes su Cataluña natal aquel patriota que luchaba contra el injusto militar en fin van a crear una figura revolucionaria que ya saben ustedes que muchas veces los mitos los crea la propia prensa bueno pues la prensa francesa va a contribuir decididamente a crear esta figura en el año 1926 1927 claro ¿por qué se implicaron los italianos con los españoles? evidentemente por orden directa de Benito Mussolini que mandó a Ricotti Garibaldi a coaligarse con aquel viejo militar español que iba a intentar invadir Cataluña desde Francia el número exacto de ametralladoras con los que contaba el ejército de los escamots que ahora lo he tenido que mirar eran 12 y apenas unas cuantas granadas de mano aparte de los fusiles y las pistolas fíjense ustedes con este arsenal pretender evidentemente invadir un país con un ejército moderno dentro de los cánones de 1926 con un ejército que había desembarcado en la Lucemas un año antes prácticamente y que disponía por tanto de armamento moderno de unidades bien organizadas de personal veterano de oficiales bien adiestrados e instruidos y que no tenía evidentemente ninguna posibilidad más ya lo sabía y llevaba a la muerte a aquellos muchachos evidentemente presionado por tanto por los americanos como por los catalanistas en América como por los propios escamots fue yo creo una decisión de no me queda más remedio a pesar del desastre que va a suponer esto y sin embargo pues va a tener la gran fortuna de que aliado con la prensa francesa o gracias a la prensa francesa y gracias a la situación geopolítica que le hizo fracasar pues va a conseguir esta gran fama mediática le van a dar una le van a dar una publicidad extraordinaria los medios franceses y esto le va a permitir ganar fama entre los opositores al régimen que ya estaban en España y ganar fama evidentemente entre los propios franceses el juicio es aireado en toda Europa la causa por lo tanto se va a conocer la causa independentista catalana se va a conocer en Bélgica se va a conocer en el Reino Unido se va a conocer en los países occidentales de los que se gozaba de la libertad suficiente como para que estas noticias llegaran a la prensa en España evidentemente la difusión será menor por la censura pero no olviden ustedes que sí que entraba muchas veces la información sobre todo desde Francia y por tanto pues algo llegaba al menos a los núcleos de intelectuales a los núcleos de personas que podían tener acceso a la lectura por medio de panfletos por medios de periódicos que se editaban en la clandestinidad o sea que Macià va a conseguir ser una figura muy importante totalmente mitificada no solamente en Francia sino también en Cataluña que era lo que de verdad a él le importaba bueno por tanto como vemos Macià se va a ver beneficiado de esa lucha y esa pugna entre el fascismo y las democracias occidentales de ese momento por lo tanto se beneficia de las geopolíticas se beneficia de la realpolitik y convierte lo que era previsiblemente una derrota a todas luces y un desastre desde el punto de vista también humanitario en una victoria sin precedentes donde consigue una fama que era incapaz por sí mismo de poder obtener y donde se convierte en una especie de la defensa de la democracia y de la defensa de los valores antifascistas en gran parte de Europa cuando en realidad Statt Catala no dejaba de ser un grupo que había coqueteado con muchas de las premisas o con muchas de las doctrinas de la Italia fascista y este uno de ellos es Josep Denkass que como dijimos en el vídeo anterior era un auténtico enamorado del régimen italiano bien las fotografías que ven del juicio obedecen a la Biblioteca Nacional de Francia no son fotografías que se encuentren en España y son fotografías precisamente de la prensa francesa que toma esos días durante la celebración de este evento están algunas de ellas coloreadas coloreadas digitalmente por lo tanto ven que tiene algunos defectos como de quemaduras pero bueno son fotos reales de ese momento de la defensa de François Massiat su abogado se hace famoso también y al final Massiat es solamente condenado por tenencia ilícita de armas por lo tanto en los pocos meses que había estado en prisión desde que es detenido hasta que el juicio tiene lugar pues ya contaban y le fueron válidos para finalizar su periodo en prisión y por lo tanto sale de la cárcel pero se va a tener que exiliar a Bruselas coge un tren en París es despedido entre las masas y se exilia a Bruselas donde ya finalizaría su último periodo hasta el 1931 en el cual vuelve a Barcelona vuelve a España para participar de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 de ese año y esta es la historia de François Massiat es la historia del juicio mediático va a haber un personaje que va a estar muy atento a todo lo que está pasando en París que luego acabaría siendo muy amigo de François Massiat y que incluso acabaría perteneciendo a Esquerra Republicana de Cataluña el partido que se va a crear después en la unión del partido de Lluís Compañez del partido republicano catalán con el Estado catalán y otras agrupaciones políticas diversas pues ahí va a participar el hermano del coronel que mandaba el primer escalón en Alucemas del coronel Francisco Franco que era Ramón Franco Bahamonde en ese momento capitán de la aeronáutica militar piloto capitán de infantería pero piloto de aviación y que intentará en 1930 participar de un golpe de Estado contra la dictadura que se exiliará por tanto a Bruselas así que allí en Bruselas pues se dará un abrazo muy famoso que es el abrazo de la estación de Bruselas con Francesc Macià que como digo bueno pues serán ya entablarán una amistad que durará varios años pero eso va a formar parte de los próximos vídeos en los que espero verles de nuevo probablemente la frecuencia durante estas 3 o 4 semanas de vídeo va a ser menor ya saben que saco 2 o 3 vídeos por semana ahora voy a tener que reducirlo porque tengo que hacer una serie de viajes por trabajo que me van a impedir grabar vídeos por lo tanto intentaré dejar 3 o 4 vídeos grabados para que al menos haya uno a la semana y que no me abandonen ustedes muchas gracias de nuevo por los comentarios ya saben que contesto siempre una vez es tarde un poco más otra vez es tarde un poco menos porque estoy con muchas cosas a la vez pero es que siempre voy a contestar son muy muy amables de verdad las contribuciones hay algunas que son maravillosas hay varias en concreto que bueno es una pasada que les aconsejo que lean en los vídeos anteriores porque son apuntes de historia muy interesantes cualquier contribución que hagan ya sea para criticar una parte del vídeo oiga pues mire no me gusta ver la lámpara esa que tiene ahí detrás bueno pues este tipo de cosas cualquier cosa me lo dicen y yo intentaré mejorarlo y también muy pronto vamos a tener un vídeo aquí me pedían ustedes hacer un vídeo sobre otra vez el movimiento obrero este de los años 20 años 30 voy a intentar que lo hagamos entre dos personas tengo un amigo que es licenciado en historia y que es bastante especialista en la parte del anarquismo sobre todo que creo que bueno es muy interesante siempre haciéndolo evidentemente sin etiquetas desde un punto de vista lo más objetivo posible desde un punto de vista honesto en el que intentaremos no entrar en política sino entrar en historia y con nuestras gafas como siempre del año en el que hablemos y no de la España actual muchas gracias por ver los vídeos muchas gracias por estar ahí muchas gracias por además por verlo varias veces porque en las estadísticas de YouTube me aparece que pues muchos de ustedes ven uno tras otro tras otro y de verdad que eso pues reconforta muchísimo y anima a seguir en esta aventura divulgativa en la que nos hemos inmerso y que bueno pues creo que que de esta manera podemos hacer una especie de pequeña comunidad de amantes de la historia de España tanto de la historia militar como de la historia política como de la historia social como de la historia de nuestros abuelos de nuestros tatarabuelos de nuestros padres y que si no la conocemos tenemos el riesgo de poder volverla a repetir sobre todo las partes más tristes por eso esta serie de hacia la guerra civil muchas gracias nos vemos en el siguiente gracias